Seis achochas, dos cebollas, dos dientes de ajo, tres tomates, un kilogramo de carne molida, tres cucharadas de pasas, cuatro huevos. Además, vamos a necesitar media taza de ají rojo, una taza de leche, un chorrito de aceite, una cucharada de pimienta y orégano. Chame la nivele ni achochas, ¿no? Ahora sí, con una cuchara vamos a despepitar. ¿Tiene pepitas? Exacto. ¿Cómo sabías? Vamos a quitar, muy bien, las pepas. Ah, pero son poquitas, ¿no? No son muchas. No son muchas. Sí. Pueden sacarlo igual con la mano, pero más fácil, obviamente, se nos hace con la cuchara. ¡Qué palé! Muy bien, lunes de achochas puede ser, ¿no? Qué bonito. Muy bien, ya está. Y ahí esto lo vamos a llevar a hervir. Ahorita vamos a seguir haciendo los demás, pero para ganar tiempo, miren, solamente les muestro ahí hervir. ¿Con qué? Con un poco de sal. Por lo menos esto tiene que estar unos 7 a 10 minutos. ¿Nada más? Es rápido, rápido, rápido. ¿Ya? Y miren, va a transcurrir. Muy bien, ahí está, mira. Y listo. Perfecto. Dejamos ahí. O sea, ya la achochas, ya está, ya acabamos con la señora achochas. Ya acabamos. Ay, por Dios. Rápidamente vamos a agarrar lo que es la zanahoria en láminas y vamos a cortar en lo que es... ¿En bastoncitos? No, julian. Julián. Julián, exacto. Y si no, cualquier cosa pueden agarrar y rayarlo igual. Para lo que usted vea más sencillo, no se olvide, estamos preparando unas achochas rellenas. Yo me imagino que mucha gente tal vez no se anima, amigo. Hay que animarla para que haga esta receta económica, ¿verdad? Es muy fácil realmente, sencilla, barata, que vamos a alimentar a toda la familia. Perfecto. Muy bien. Estamos ya entonces por finalizar, creo, la primera parte. Y lo llevamos a cocción y va. Perfecto. Muy bien. Pero mientras vamos haciendo este procedimiento, nosotros tenemos un gran consejo. Chichi nos va a decir este consejo tan maravilloso. Así que, Chichi, vamos contigo. No, no. Gracias, gracias, chicos. No lo voy a interrumpir mucho, solamente para decirle que usted sí va a pensar en comenzar el lunes comiendo con exageración. Tranquilo, tranquilo. ¿Sabe que tiene su aliado? Su aliado se llama Superaldigés. Para cuidarse de todas esas indigestiones y malestares estomacales, la solución está en Superaldigés. El digestivo antiácido de Inti que te dice, tienes que dejar de privarte de lo que más te gusta, porque ahora puedes comer y disfrutar lo que tú quieras. Solo recuerda tener a la mano a tu mejor aliado, Superaldigés. Búscalo en todas las farmacias. Inti, con salud, todo es posible. Así que, con ese consejito sano, nos vamos otra vez a trapas para continuar con esta receta económica deliciosa. ¡Historia! ¡Historia! ¡Eso, muy bien! Suele volumen es lunes, porque el cuerpo lo sabe también. Hay que festejar que sea lunes, no solamente el viernes. Y vamos a continuar con esta receta. Pero la gente que quiere venir a compartir, querido amigo... Estamos en la Plaza España, en la zona de Sopocachi. Vengan porque vamos a compartir lo que es esta deliciosa achoc de relleno. ¿Verdad que vas a compartir? Todo, todo se va. Se va todo, dice. Muy bien. Bien, aquí vamos a agregar lo que es la carne molida. Si tenemos en casa lo que es la pulpa o algo tal vez en carne, solamente van a agregar, lo van a picar y lo van a agregar ahí. Ahí hay dos opciones, me parece. Exacto. Muy bien. Ahí lo vamos a dejar. A ver, vamos a recapitular un poquito. Vamos a poner las verduras, ¿no? Primero la cebolla. La cebolla. Hasta que cristalice. Exacto. Ajo, ajo procesado. ¿Ya? La arveja, lo que es la zanahoria, la carne y aquí viene lo que es el ají rojo procesado. Perfecto. Por favor, Mel. Ahí está. Todo esto, ¿cuánto tiempo aproximadamente tiene que quedarse ahí? Siete, diez minutos lo que es la chocchi. La chocchi. Y la carne va a tener que cocer muy bien y va a ser máximo, en total, los dos, veinte minutos. ¿De verdad? En veinte minutos, nada más. Ay, pero qué bien. Y al último, al último, vamos a cortar lo que es el huevo duro, lo vamos a picar. ¿Ah, ya? Y eso va al último con lo que es la pasa. Y ahí lo tenemos todo. Sobre esto va a irte, ¿verdad? Sobre eso, porque por eso, a los dieciocho minutos de cocción, ya nos faltan dos minutos. Ahí vamos a agregarle lo que es las pasas y también el huevo. El huevo pasa. Oh, buenísimo. Ahí está entonces realmente sencillo, además de ser, por supuesto, una receta baratísima, deliciosa, rica, barata, deliciosa. Todo lo que usted está pensando, lo bueno de la receta, lo tenemos acá en Cocineros Bolivianos. Así de fácil, unas deliciosas achotas rellenas. Usted tal vez pensaba que era complicado, pero aquí mi amigo Alexander nos ha liberado de todas las dudas que nosotros teníamos. Y bueno, así de simple, ya terminamos la primera parte. Sencillo, fácil, liberado. Listo, ya está. Ya está, muy bien. Lo traje para que sea más práctico al momento de rellenar, ¿ya? Perfecto. Aquí tenemos nuestras achotas, ¿qué dijimos? Y miren. Ahí solamente vamos a rellenar, ahí nada más. Oh. Miren. Y esto, pasamos ahí hasta el tope, como se dice, ¿no? Hasta el tope, póngale, póngale. Como vemos aquí, tenemos la pasa. Ahí están las pastitas. La pasa es opcional. Si quieren, le agregan la pasa y si no, no. Muy bien. Pero sería muy buena idea el huevito igual, que queda muy bien. ¿Qué le dijimos ya? Cuando sea la cocción de los 18 minutos, los dos minutos faltantes, ahí le agregamos lo que es las pasas y el huevo. Perfecto. Ahí está, entonces. Aquí simplemente. Ah, miren, ya se adelantó. Aquí ya se adelantó, obviamente. Ahí está. Bueno, usted ya ha visto el proceso de cómo se hace el relleno, por supuesto, de la chocha. Puede acompañar, ahí está, con un arrocito blanco que estamos haciendo también. Sí, desean, porque unas papas igual, ¿no? Si tienen en casa lo que son las papas también. Lo que les sobra el fin de semana. Fideo, también. Es muy bueno utilizar el fideo también para esta preparación. A mí, ¿sabes qué es lo que me gusta? Que esta técnica que utilizas para rellenar, se la puede compartir mucho también con los chiquitos de la casa. Claro, los niños igual pueden ayudar a la mamá, al papá, quien elabore lo que es esta achoccha rellena. ¡Bravísimo! Terminado, entonces, el lunes de súper ahorro con esta receta. Pero, por supuesto, nosotros pensamos en absolutamente todo. ¿Algo más le vas a poner a mí? ¿Un toque más? Ahí está. Claro, podemos espolvorear. Ay, sabía. Si tenemos lo que es el perejil por aquí. Ah, miren, qué bonito. Le da color, ¿no? Y miren. ¡Excelente! ¡Bravísimo!